qué pasa criaturitas con mi palo para ver si ha aplicado alguna de las funciones que tiene que hay una que me parece que es la de abrir las aguas era complicado porque hay mucho barro en la orilla y era difícil pero iba a probarlo lo que pasa es que como podéis observar estoy un poquito rodeado de de lo que pueden ser tormentas entonces igual tengo que comprobar lo del agua pero sabes, así andando a ver si consigo abrir una cortina lo que pasa es que no estaba preparado para eso en ese momento o en este momento no estaba preparado yo quería lo otro entonces este es el aprendizaje con el palo pues tiene que ser como tiene que ser entonces pues me vuelvo a casa estoy a un par de kilómetros y empiezan a caer gotas que iba yo ojo eh estaba yo reflexionando en algún momento sobre todo este tema de lo que viene siendo cambio climático y tal hace dos días por aquí no se podía andar a estas horas no sé qué hora es que no lo he mirado no lo veo aquí en el teléfono a las diez y pico de la mañana igual estábamos ya a treinta y tantos grados no se podía andar y hoy pues con chaqueta no habrá más de veinte bien, está de puta madre en dos días una diferencia de trece o catorce grados pero bueno que a lo que iba mi reflexión que nos la suda a los humanos nos da completamente igual eso el cambio climático ¿por qué? porque total pues mira yo ahora que tengo treinta y nueve años cuando puede joderse la cosa mal será ¿no? que lo vea mala historia para eso entonces eso es lo que pensamos todos más yo que no tengo ni hijos ni nada no dejo herencia para nadie egoísmo puro y duro me la pela claro ¿qué pasa? que yo creo que a la velocidad que están avanzando las cosas y al ritmo que estamos avanzando pues ah amigo mira que higuera más guapa ¿eh? hostia de puta madre pues sí que es probable que que nos toque verlo o bueno seremos testigos del final de la historia o yo que sé anda que estamos muy preparos para sobrevivir yo que ahora me he enterado que que las gambas no vienen de aquí atrás hostia pues si no vienen del agua pues resulta que de esta no que aquí en el Ebro no hay gambas o si hay son muy pequeñicas y no valen pero esas recias gordas de echar con la sal en la plancha no son de aquí joder vaya putada bueno criaturicas tened buen domingo y pasadlo bien y a ver si baja o viene fresco yo que sé o viene el otoño que es una buena época y el invierno que le den por culo al verano ya beca adiós y y y y y y